Desde el lunes anterior se comenzó a brindar nuevamente la atención en el laboratorio que se ubica en Palmar Norte. El director del área de salud de la CAE, Costaricense y Seguro Social en Osa, Mario Lara, informó que este lugar estuvo cerrado unos 22 días, pero luego de un concurso de la institución se dio la contratación de la microbióloga Carol Castro. El laboratorio estuvo cerrado prácticamente tres semanas, gracias a Dios se hizo el concurso, participaron varios microbiólogos, ella fue la afortunada que con sus atestados y sus títulos entonces clasificó y fue la que quedó elegida del proceso que se hizo a nivel interno y efectivamente ella está con nosotros. También el funcionario aprovechó para hacer un llamado a las mujeres para que se acerquen a los diferentes evais en el cantón para que coordinen la cita y puedan practicarles el papá Nicolau. Hay indicaciones precisas de que los funcionarios tienen que hacer por lo menos dos papá Nicolau por día, entonces para que las señoras se acerquen con confianza a los evais, si no se lo desean hacer ese día pues pueden apuntarse en lista y se realizarán las citologías de acuerdo a la logística que tienen en cada uno de los evais, pero el llamado es ese, recuerden por favor acercarse al evais, realizarse su citología periódica y la prevención siempre es más importante que el trato de la enfermedad, entonces acérquense, tienen esa posibilidad y no necesariamente tienen que tener cita, pueden coordinar ahí mismo en el evais con el encargado de registros médicos y accesan el momento en que puedan realizarse las citologías. Asimismo en abril se comenzará a brindar un servicio de ontología a los diferentes evais, sobre todo para la atención de las embarazadas. Vaya los evais a efecto de darle prioridad a la atención de las embarazadas, entonces ya las señoras que están en periodo de embarazo no necesariamente tendrían que venir hasta la sede para ser atendidas por el odontólogo, sino que éste llegaría a los evais. Específicamente estamos hablando de las comunidades de Uvita, de Coronado, Piedras Blancas, Tinoco, Cierpe y Draque, tanto Palmar Norte como Palmar Sur por las cercanías de la sede y es donde está el odontólogo, ellos seguirían acudiendo para acá. Las de Ciudad Cortés y las de Ojo de Agua seguirán siendo abordadas en el hospital Tomás Casas. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo para tratar de que el odontólogo salga a los evais en días específicos, ahí se les van a comunicar. En el área de salud indican que se mantienen trabajando en diferentes proyectos para beneficio de los usuarios.